Expertos de Funides proyectan que la economía nacional será beneficiada con la reducción en el precio de los combustibles, aumentando el poder adquisitivo de la población. Sin embargo, esto también puede significar una baja en los precios internacionales de algunos productos de exportación que utilizan significativas cantidades de hidrocarburos en sus procesos productivos como el oro y azúcar, aunque el sector exportador es optimista. En el caso nuestro no estamos viendo proyecciones negativas en los precios de nuestros principales productos de exportación, a lo contrario, estamos viendo efectos positivos en la caída del petróleo, estamos esperando que esto se traduzca en precios que lleguen al consumidor nacional. La situación ahorita es positiva para nuestros sectores productivos, tanto agrícolas, manufactureros y esperamos que las exportaciones suban el próximo año a un ritmo, decía acá, de un 9%, en Apen somos más optimistas y creemos que vamos a subir en un 12-14%, tomando en cuenta que antes del 2013 crecíamos a un ritmo superior y hemos llegado a crecer las exportaciones. Otra situación adversa que enfrentaría el país, específicamente el gobierno, es una reducción en los montos de la cooperación venezolana que se refleja en un 50% en la factura petrolera y cuyas ganancias son utilizadas para impulsar programas sociales. Como hay poca información acerca de la cuantía de la cooperación, es muy arriesgado para uno cuantificar la pérdida porque se sabe poco de la ganancia. El bajo precio del petróleo mantendrá este rango el próximo año, luego de la reciente medida de la Organización de Países Productores de Petróleo de mantener los niveles de producción del hidrocarburo a nivel mundial, la principal causa de esta caída. Mario Rueda, Notivos.